Esta es la escultura que está colocando la Municipalidad de Pérez Celedón a un costado de la Catedral en San Isidro de El General. Se trata la imagen de Cristo Redentor, que fue adquirida en diciembre del 2018 por el Ayuntamiento. La decisión de ubicarla en este punto surge de la Comisión del Cristo, que existe con representación municipal. La Iglesia Católica y la Comunidad de San Rafael Norte. Debido a que no se puede construir la imagen y ubicarla nuevamente ahí, por su gran tamaño, se tomó la decisión de ubicar esta más pequeña en el parque. Esta imagen la habíamos adquirido desde diciembre del 2018, la mantuvimos durante todo este tiempo acá en el Palacio Municipal, en nuestra plazoleta. Hasta tanto ya logramos el lugar, ubicamos el lugar que fue acá. Este es un sitio, esta propiedad como tal pertenece a la Iglesia, Temporalidades de San Isidro de El General, en donde, digamos que indirectamente fue a través de la misma Comisión del Santo, en la cual, pues, está conformada, pero no activa por las circunstancias, pues, que actualmente tenemos, en el cual, pues, mi persona forma parte. La Iglesia Católica, a través del Padre Floilán, muy de cerca también el Padre Luis y, pues, lo que es Don Edgar y el Monseñor. Así como también la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte, donde en su momento, pues, estuvo la imagen de Nuestro Santo en su momento sobre la piedra. La adquirimos, como le dije, tuvo un costo, que yo sé que eso es importante siempre para la gente que lo sepa, de tres millones de colones allá en el año 2018. Fue a través de Don Pablo Granados, precisamente, el compañero de San Rafael Norte, el cual se hizo el contacto de la imagen que creó un escultor que se llama Don Johnny Solano Turrialbeño, ¿verdad? Y como hacen los escultores o los artistas Carmencita, pues, ellos crean sus imágenes, crean sus diseños y luego, pues, buscan el ofrecimiento. En aquel momento hicieron el ofrecimiento a nuestra municipalidad, le buscamos los recursos económicos y es la imagen que hoy tenemos por acá. Los trabajos comenzaron la semana anterior y se espera que en estos días se concluyan, ya que faltan algunos detalles. Más empedrado en su base, adoquín y muy buena iluminación. Son al menos seis reflectores de iluminación que vamos a tener en esta imagen. ¿Va a estar protegido? No, de momento, bueno, tal como está acá, tal como hemos mantenido muy a conciencia la imagen de Isaías Retana, también acá en nuestro parque central y esperando, pues, el cuidado, el resguardo, pues, de toda la población. Es una obra más en cemento, más fuerte, que es que la que tenemos acá de Don Isaías Retana, sí va a estar delimitada por algunas cadenitas y algunas cosas que eso, pues, hará que también sea protegida. Y, pues, una altura considerable que también, pues, con lo cual, pues, la gente también no fácilmente, pues, va a tener acceso a ella. Recordemos que en junio de 2015 un rayo impactó a la imagen de 11 metros que existía en la piedra, que da la bienvenida y despedida al cantón. Veámoslo como una especie de sustitución con suelo o reemplazo de esa imagen, este, que también, pues, dista muchísimo en cuanto a tamaño. Estas de poco más de 2 metros, la que teníamos allá arriba era alrededor de 11 metros, o sea, 5 veces más. Y eso lo digo porque muchas personas dijeron, pues, simplemente que por qué no la colocamos allá en la piedra. Bueno, difícilmente una con este tamaño, 5 veces menor. No es solo eso, ya que hay que sumarle que eso es una propiedad privada. Y además el tema de la propiedad privada. Así que, bueno, yo creo que va a ser un muy bonito punto de acá también de visitación. Al igual que con muchas otras esculturas, pues, seguimos haciendo trabajo. La idea es respaldada por la diócesis de San Isidro de El General. La idea me parece muy buena. Claro que es, supuestamente, pues, una réplica del Cristo grande que teníamos ahí a la entrada o a la salida de aquí, de San Isidro. Pero, dado que ese Cristo, en toda su magnitud, pues, no ha sido posible reconstruirlo, y ha habido muchos obstáculos de muy diferente tipo, pues, la municipalidad decidió, pues, con nuestro permiso de hacer esta réplica aquí. A mí me parece muy bien. No es que lo he visto tan de cerca, pero toda imagen de Cristo siempre será impresionante para quien la quiera ver con fe. Y también, sobre todo, porque está en terreno de la iglesia. Entonces, pues, con más razón, pero hemos estado y han estado muy de cerca con nosotros. Eso sí, para ubicar esta escultura se tuvieron que cortar algunos árboles en este punto. De ahí que algunas personas cuestionaron esta decisión e indicaron que se debió ubicar en otro punto. Desde diferentes movimientos sociales, comunales, ecologistas, vemos con mucha preocupación las decisiones que han tomado recientemente la municipalidad en materia ecológica, en materia ambiental, de protección a la naturaleza. No solamente con el tema de cortar un árbol para construir una estatua, sino que incluso el primero de mayo la fracción municipal oficialista presentó una serie de acuerdos a la prensa y al cantón en general, a la opinión pública, sobre lo que querían hacer y lo que son sus proyectos meta y sus proyectos bandera dentro de esta gestión actual. Y ahí venía un proyecto, por ejemplo, como el de Interférico de Chivipó, algo que es totalmente imposible de construir debido a materia legal, tanto internacional como nacional, que prohíben este tipo de iniciativas. Pero siguen retomándola ya desde hace años, vienen con esta idea, pero la retoman nuevamente. Y hoy vemos lo que está sucediendo en tema de cómo se está manejando el tema de los árboles a nivel de la ciudad de San Isidro, ahí ese casco central, cómo han venido cortándolos y no para sembrar más, sino para construir, por ejemplo, estatuas. Eso nos preocupa profundamente porque debemos entender, y hoy tenemos un claro ejemplo, desde una pandemia como la que está afectando a la sociedad. Yo creo que en esto es importante hacer la descarga, son árboles que cumplieron también su vida útil, que estaban completamente obsoletos, como decimos popularmente, totalmente ya podridos en su corazón, lo cual más bien en el momento en que vimos e hicimos la intervención, eran tipos de árboles ornamentales también, que eso es importante saberlo, hicimos las consultas del caso, y más bien en el momento en que iniciamos la corta, pues nos dimos cuenta de ese otro factor, lo cual también podía ser un peligro importante para acá. Y bueno, en esto básicamente es entender que la gente siempre hará comentarios, tanto en esa línea ambiental, Carmencita, como en la línea religiosa. Yo creo que en esto, yo creo que hacer el llamado también al respeto, independientemente del credo que todas las personas profesemos, más que un tinte religioso, sabemos que esto es algo que nos identifica como cantó. ¿Y qué dicen los vecinos? Está bonito, ¿eh? ¿Había visto la de arriba en la piedra? Ajá, también, sí. ¿Y qué le parece, que se hayan puesto una réplica pequeña acá? No, está bonito, claro. ¿Te gusta? Sí. Ay, sí, excelente. Iba para allá y me quedé viendo qué cosa más linda, claro que sí está lindo. ¿Complacía entonces? Sí, claro, sí, sí, demasiado. Se espera que esta hora se convierta en otro atractivo más en el Parque de San Isidro de El General.